Música Momento de regresar hasta la costanera de Concordia donde las obras avanzan día a día. Mientras continúan con la sistematización y saneamiento de la cuenca del Arroyo Mansores, se acaba de inaugurar el Skate Park, una obra única en Entre Ríos. Nos vamos una vez más hasta allí. Año a año creciendo más y más, sumate no te quedes sin tu lugar. A la guía de comercios que llega al hogar de miles de personas en la ciudad. Sumate a la guía local. Sí, sumate, la guía local de Concordia. Y si estás entre los primeros mil anunciantes, participás del sorteo de un cero kilómetro y muchos premios más. 421-69-66 Música Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar en la inauguración de la pista acá de Concordia. Vinimos de Buenos Aires con el equipo de Shine, con Mariano González, Luciano Ramos, la revista Buenos Muchachos, Mauro González y Miguel Barrio Nuevo. Vinimos a hacer presencia de esta inauguración de este lugar que es increíble, que está buenísimo para que compartamos con los chicos que andan en bici, en skate y en las distintas disciplinas. Hay que aprovechar este lugar y aprovechar la oportunidad que nos está dando este municipio para poder tener este espacio para practicar este deporte que está buenísimo. Compartir tardes acá al lado del río. Está increíble. La verdad que muy contento y agradecido por todo Concordia por cómo nos trata. Mi nombre es Mariano González, un gusto, gracias por recibirnos. Parte de nuestras actividades como deportistas profesionales es difundir el deporte y la salud y las buenas costumbres a los jóvenes, adolescentes y familias que son curiosas de este deporte que es tan nuevo y tan moderno. Lo que hacemos nosotros es viajar, tratar de viajar por toda la Argentina, de norte a sur, este a oeste, llevando nuestra experiencia vivida y haciendo amigos y fomentando la amistad y el deporte. Por eso esta oportunidad nos tocó Concordia. Es mi segunda vez que estoy acá, vine en el 98 y la verdad no había skate. Así que venir hoy con una pista pública tan linda y tan productiva para la comunidad acá en Concordia y para los jóvenes es un orgullo muy grande para nosotros. Conocemos pistas de todos lados, con sus diferentes formas en toda la Argentina, con diferentes formas de construcción. Algunas están muy buenas y otras están más o menos porque no tienen el asesoramiento de deportistas en el momento de construir. O sea que en el caso de la de Concordia estamos muy contentos porque el diseño de la pista es muy buena, muy profesional. Se nota que fue asesorada por chicos que andan como Juan, así que un aplauso para el deporte en sí. Que necesito que me lleve al infinito, mirarte a los ojitos. Oh, 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 oh. Oye. DJ Maelo Mezak. DJ Vivian Rafa. Final. 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 Chiri Nacho. Chiri Nacho. Diggity Pop. Y la primavera es una época ideal para las reuniones con amigos y qué mejor que sorprenderlos y agasajarlos con una buena propuesta de la coctelería internacional. Para eso invitamos ya mismo a nuestro barman exclusivo que hoy nos trae una sugerencia que vos no te podés perder. Sergio Rodríguez, Bar Manager. Barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Buenas tardes señores, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de coctelería como todas las semanas. Y antes de comenzar el trago quiero hacer una invitación a todos los colegas barman de la región que quieran comunicarse con nosotros. Bienvenidos sean para juntarnos y bueno, conseguir capacitaciones, charlas de distintas empresas y coordinar actividades que nos hagan crecer en este hermoso arte que es la coctelería. Bien. Hoy vamos a hacer un trago aperitivo. Chinar Julep. Un trago que está muy de moda. Un trago realmente exquisito, exquisito. Un trago que lleva menta. Vamos a poner un poquitito menos de menta. Vamos a poner por acá. Ahí estamos. Menta. Esto vamos a dejarlo del costadito. Azúcar. Dos cucharitas pequeñas de azúcar. Le ponemos un poquitito, poquito nada más, ¿eh? Jugo de pomelo rosado y ahora maceramos. Maceramos sin destrozar la menta, por favor, ¿eh? Simplemente con tres deditos. Tranquilo nomás. Que la menta alargue todo su aroma. Ahí tenemos. Ya se disolvió el azúcar. Junto con el jugo. Así que bueno, ahora vamos a... Ponerle hielo. Es un trago muy sencillo. Directo. Y la verdad que van a sorprender a sus amigos. Tenemos hielo. Tenemos la menta. Tenemos el azúcar. Chinar. El producto estrella. Dos onzas. Dos onzas son 60 centímetros cúbicos. Ahí estamos. Completamos con jugo de pomelo rosado. Integramos todos los elementos. Decoramos con una ramita de... Vamos a buscar algo lindo. Esto me gustó. Decoramos con una ramita de menta. Si quieren, pomelo rosado estaría muy bueno. Yo en este caso le voy a poner un octavo... de naranja. Que es cítrico también y va muy bien con el chinar. El cítrico va muy bien con todo lo que son bebidas aperitivas. ¿Si? Ahí estamos. Señores. Chinar julep. Realmente una exquisitez. Pruébenlo. En su casa es realmente muy, muy, muy rico. Fácil de tomar, es un trago que es rico. No tengo otra forma de describirlo. Así que, salud. Yo los despido hasta la semana que viene. Con otra propuesta de tragos. Saludos. 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 Última pausa del día de hoy. Ya nos estamos acercando al final, pero quédate con nosotros porque después de la pausa recibimos con todo esta primavera, junto a los estudiantes de Concordia y sus tradicionales desfiles de carrozas alegóricas. No te vayas.